Es más, me sorprendió, no es porque uno esté para... A ver, va a cortar... Tendrá con la número 1 el equipo local de Glibernian, luego McGinn Hanlon Y lo vemos al número 33 El arquero Inter Vargas comienza a analizar Ahora sí, compañeros de emociones, nos subimos al viaje del fútbol Hacia atrás, mirá el regalito Y a ver aquí si está el primero... ¡No! ¡Fa! Ya en qué tía Cara a cara, faltaba ponerle el monio al regalo Pero bueno, el obsequio quedó vacante en este caso La Nice, la levantó bien para Kolasinaki Y después... ...por jugar la pelota redondita Uy, qué mal el arqueo Ocuancuo, en nueve minutos le anotamos el primer error Es un partido amistoso que quiere tener el primer gol con el remate de Nelson Bacy Yendo firme abajo para evitar el... Con la altura de Clark, viene el centro de William Llegó a peinarle en Ketia a Wameyan Asustaba nomás por el segundo con la entrega hacia atrás Uy, el regalito Walter Gol, 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 gol ¡Gol! Delibernian, ahora sí A ponerle el monio al obsequio En Ketia falló en la anterior para el Arsenal Pero para los hips La termina empujando con total tranquilidad Martin Boyle, el del seleccionado australiano Anota el primero William que levanta con rosca El Nenny no llegó a desviar Sí, el que controla es Matt Bacy Continuamos 1-0 Otro centro parece bueno El cabezazo Denismet controla El segundo poste con la Sinac para bajarla En la línea Termina salvando Hanlon Suspira Terminaron a declarar A ver Ahí está Ocunco Para por lo menos responder Bien Ocunco Hace para Bradley Está el segundo con Bradley El poste Le dice que no al zurdazo del juvenil de 19 años Tras la buena asistencia de Alan Silbatazo inicial Y ahora sí compañeros de emociones en marcha en los 40 Así viene el remate Volaba Macy Pepe buscó el ángulo En control horizontal Conectando estaba Smith Rowe Pepe No llegó Maloguna a empujarla Cubría bien McKinn El Arsenal en el comienzo del segundo tiempo Rebote en Stevenson Control de Macy Pide infracción Pepe Y no se le pega Le se abrir para Pepe Que ya estrelló un remate en el travesaño Pepe Buscó rosca No la encontró Pide desvío Y se lo da nomás Parece convencido Parte Otra vez el travesaño El mismo sector Para el remate Viene un poquito de buena fortuna Tenés que tener A ver Speed Rowe Para intentar empatarlo en la línea El capitán Hanlon Mandurgo Otra vez por adentro Nispe Buen remate del 15 Mejor respuesta El lanzamiento con rosca El segundo Poste Gol 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 El del Iberni al segundo Mirada torba Con cuestionamiento Piletazo A medida que cobró penal Cobró penal Pepe Dabrowski Para mí Al límite Obviamente Del adelantamiento Lo veremos en la reiteración Pero Justicia divina La intención Del Arsenal Aquí será descontar Con el remate Cruzado de Balogon Que filtró Belerín Que lanzó centro Desvío Y ahora sí Gol 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 El del Arsenal Ahora sí El de Que sí Mirá lo que hizo La caseta Bien Por Dabrowski Yendo abajo Casi le hacen penales Casi Dabrowski 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 Gracias.